En un poco de día, el Presidente de Córdoba le sueña con un periodista que decía que al Ministro de Economía, por la medida que estaba tomando, hay que llevarlo en habla. El mismo Ministro de Economía, que fue socio de Macri, que jugó 45 mil millones de dólares, que también se está despilando por los tribunales, dando explicación, lo dice el Presidente que hay que llevarlo en habla, y yo le digo, al Presidente de Córdoba le lleva esta granidad ecológica, le hable, le ajuste, le respiro, los trabajadores, los jubilados, y lo más humilde, lo van a llevar en habla hacia el Ministro, para tirar los reacciones, para que cambie el gobierno.